¡El terror empieza de nuevo! en sus redes sociales que nada les cuesta y me ayuda bastante para poder seguir siguiendo series y más videos bueno aquí vamos a empezar con esto de Rashaosh ya hemos vencido a uno de los ocho generales del ejército de la armada Doppler y toca seguir destruyéndolos uno por uno ahora por aquí está el corazón pero no tengo el poder que me permite romper esa piedra y poder sacar el corazón así que nada, no puedo de la misma forma tampoco voy a poder sacar la armadura que podemos sacar en este nivel porque tampoco hay cariño lo único que sí voy a poder sacar es este tanque que es creo que el tanque más fácil de obtener siempre y cuando lo veas Sigue X es 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 voy a morir aquí voy a morir aquí ¡Vamos! ¡No, idiota! ¡Uff! ¡Lo vencí! ¡Qué tacaño para dejarme eso! De verdad. Se pasó de perro y tacaño. Otro. ¿No puedes dejarme un poco de vida, desgraciado e infeliz? ¡Uy, carijo! A ver si quiere algo más. Casi le acabo. Bueno, dudo que sobreviva este asalto, pero... ¡Vamos a ver si es que se da! ¡Vamos! ¡Ah, qué estúpido! Y no tengo nada en el tanque. ¡Vamos! 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 Este es el Dr. Doppler Acá aparecen sus primeros subordinados Beat y Bite A estos dos tenemos que redotarlos A Beat que es el chiquito y amarillo con el arma del hielo Y a Bite justamente con el arma que acabamos de ganar Del tal del rinoceronte Una vez que los venzamos a estos dos con esas armas Nos aseguramos que ellos van a ser destruidos Y luego tenemos que ir a vencer a Vile Primero con su robot Y segundo luego ya directamente a él Al robot lo tenemos que destruir con el arma del Corphish Que es un maldito cangrejo No es un cangrejo es como una langosta A esta desgracia de acá Y a Vile tenemos que vencerlo con el arma de este tigre De esta manera nos aseguramos que ambos son destruidos Al igual que Vile Y eso nos va a abrir las puertas A poder vencer a uno de los subjefes Que no aparece sino en la parte final Para poder obtener la espada de cero Lo cual nos va a ayudar muchísimo Porque quita una bestialidad Una brutalidad es lo que quita el arma de este La espada de cero Por aquí justamente es por donde vamos a bajar Para vencer a Vile Pero no puedo vencer a Vile Si primero no he derrotado a Beat y Bite Esa es una de las Ese es uno de los requisitos Para poder vencer a Beat y Bite O perdón, para poder vencer a Vile Ahora vamos a ir por el corazón De esta área Que este sí podemos sacarlo Y conseguirlo Ahí está Oh, puta madre Me olvidé que me había deslizado Que huevo frito Como yo lo tengo No es necesario volver a ir por ahí Por acá podríamos sacar otra parte de la armadura Pero necesitamos justamente el arma de este jefe Y cargada con los puños de la armadura Así que de momento Todavía no podemos sacar esa Vamos a ver si nos aparece Pit Sí, está Pit Así que Tengo que cambiar inmediatamente Al arma de este De este huevas Aunque no sé si le pueda ganar ahorita con esto Me llega el huevo Cuando no te deslizas, idiota Me revienta Maldita sea X Cuando no quieres deslizarte No tienes idea de Cómo Me pones de mal humor Beat Vamos a ver qué tal nos va Tengo que matar Darte Pit Como sea Pero te tengo que matar T記得 F DIRECI kommen Tiennent Tiempo Maldita sea Torest Tiemand T 비�ko Tmani T ¡Suelta, mi imbécil! ¡Muerte! 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 ¡Bit! ¡Se murió! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Explota! ¡Explota! ¡Tiene que explotar! ¡Eita! ¡Explotó! ¡Eso es lo que estábamos buscando! ¡Que explote el desgraciado maldito basura! Con eso nos damos la seguridad de que Bit ha sido destruido y que ha explotado en mil pedazos. Va el primer requisito para poder obtener la espada de cero. ¿Cuántos vidas me quedan? ¡Uh! ¡Vida cero justo! ¡Esto pinta feo! Pintaba bastante feo, la verdad. Pero tienes que caer. Ya con Bit destruido, solamente tengo que llegar hasta ti. Así que vamos. ¡Muerte! 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 ¡Gracias! No olvide esta porquería de máquina ¡Carajo! Me olvidé esa huevada Estúpida maldita ¡Gracias! 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 Lo menos que aquí el infeliz... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Lo menos aquí sí voy a sobrevivir ¡Gracias! 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 Nos vemos con ese desgraciado. Y con esto se acabó. Muerto, desgracia e infeliz. Y ahora sí lo vamos dejando por aquí. Porque ha sido un capítulo bastante largo y frustrante. Así que se acabó. Espero que les haya gustado este capítulo. Aunque ha sido un poco frustrante para mí. Con mucha cólera. Pero bien. Logramos derrotar ya a dos jefes más. Así que vamos dejando esto por aquí. Y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao. The Terror Begins Again.